Uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje basado en PAC. Taller, uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dr. Pedro Salcedo Lagos. Integración de las TIC en educación y el modelo PAC. Hola, soy Linda Castañeda del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia. Y hoy me gustaría en este vídeo contaros un poco, una pequeña introducción acerca de lo que es TIPAC. Technological Pedagogical Content Knowledge. En primer lugar deberíamos decir que TIPAC es un modelo, es un marco de entendimiento sobre qué es lo que debería hacer o saber un profesor eficiente en nuestros días. La verdad es que es una pregunta que nos lleva a muchos interrogantes. Y tradicionalmente se ha resuelto principalmente aludiendo al saber de conocimiento de los profesores. Tradicionalmente, durante toda la historia de la humanidad, hemos aludido a la importancia de que un profesor domine el contenido. Se estaba haciendo, se ha hecho investigación desde hace muchos años en lo que es la pedagogía y la didáctica, pero siempre se hablaba más de las formas de comportamiento del profesor, más que las formas de pensamiento del profesor. En este sentido, fue en el año 1986, cuando un investigador de la Michigan State University de los Estados Unidos, Lee Shulman, empezó a hacer un trabajo para definir cómo dialogaban esas dos fuentes de pensamiento, que eran el pensamiento pedagógico y el pensamiento sobre el contenido que tenía un profesor cuando emprendía su labor docente. Y entonces, más allá de hablar de dos saberes que debían ser complementarios, hablaba de dos saberes que tenían una intersección entre ellos. Por un lado, el profesor debería tener un pensamiento, un conocimiento pedagógico, y por otro, un conocimiento del contenido, evidentemente, del de su especialidad. Pero en el marco de ellos y en la intersección entre esos dos, nos encontramos con el conocimiento pedagógico del contenido. Es decir, aquel conocimiento que tiene que ver con la pedagogía propia de ese contenido, de ese saber, y que no es fácilmente extrapolable de uno u otro, del contenido o de la pedagogía. Esto pasa en el año 1986 y en los años 90, y sabemos que en los años, a principios del siglo XX, empezamos a ver cómo la proliferación del uso de Internet y de las herramientas de lo que llamamos la web 2.0 entra en nuestras aulas y empezamos a pensar que deberíamos pensar en algo más. Algo más que complemente esos tres saberes, esos dos saberes y su intersección. Y en este intento, dos profesores de la Michigan State University también, el profesor Punya Misa y el profesor Matthew Collar, empiezan a trabajar en lo que ellos consideran que debería ser la conjunción de tres saberes importantes. Por un lado, los dos saberes, los tres saberes que ya había detectado Schulman, pero a ellos habría que agregarles un conocimiento nuevo, un conocimiento que tiene que ver con la tecnología, con sus usos y con su trabajo en torno al aula. Y este saber no solo vendría a sumarse, sino también vendría a incluir otras intersecciones en lo que ya habíamos visto. Fijaos, estábamos hablando del modelo inicial, el de Schulman, en el que hablábamos del modelo del conocimiento del contenido, el conocimiento pedagógico y el conocimiento pedagógico del contenido, y Miss Ray Collar, que incluyen la tecnología y con ella dos y hasta tres saberes nuevos. En primer lugar, la intersección entre estos dos, que sería el conocimiento tecnológico del contenido. Nos referimos con esto a saber usar tecnología que es específicamente interesante para un conocimiento concreto. Hablamos, por ejemplo, de Google Maps o Google Earth, en el caso de la geografía, es probablemente el ejemplo más obvio. Y tenemos también el conocimiento pedagógico de la tecnología, lo que hablaríamos aquí en este recuadrito de aquí en medio, incluiríamos en esa intersección todo lo que hablamos de tecnología educativa, o cuáles son las implicaciones pedagógicas del uso de una determinada tecnología en el aula. A esos tres saberes grandes, las intersecciones, las tres intersecciones de las que estamos hablando, subyacería una intersección entre los tres, que sería el conocimiento tecnológico-pedagógico del contenido, el Technological Pedagogical Content Knowledge, del que su acrónimo y por el nombre que le conocemos es TIPAC. El problema de este modelo, tal cual se planteó por Michelle Kohl en el año 2006, es básicamente que pretendía, o al menos no, algunos lo interpretaron como una especie de receta que podría usarse en casi cualquier aula y con casi cualquier profesor. presentación Power, integración de las TIC en educación y el modelo El modelo PAC Cuestionario 2 Teoría Paradigmas y modelos educativos Taxonomía Bloom Digital Taxonomía Bloom Digital Ejemplos Secuencia didáctica Algoritmos Registros semióticos Los registros semióticos de representación en matemática Evaluación secuencia didáctica para integrar las TIC No mostrado a los estudiantes Evaluación Tema 7 Evaluación módulo 1 ¿Qué opina del problema de los medidores eléctricos? Tema 8 Informática educativa Manual informática educativa Evaluación final Evaluación final Uso de las TIC en el proceso de enseñanza Enseñanza y aprendizaje basado en PAC ¿Qué opina del camino de los medidores eléctricos? Uso de las TIC en el proceso de aprendizaje basado en PAC